El proyecto de ley en realidad es, como su nombre lo indica, es la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto de ley tiene como objetivo, digamos, poder garantizar la interrupción del embarazo en cada caso de que la mujer o las personas gestantes puedan interrumpirlo hasta las 14 semanas. Hay varios casos que también se puede leer en el proyecto de ley, pero básicamente es esa la postura, poder dejarle a las mujeres y a las personas gestantes el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre si gestar o no, sobre si tenerlo o no. Y también, cuando decide interrumpirlo, también hay un programa específico, digamos, para eso. Pertenecemos a la organización Mujeres Organizadas de Villa del Rosario. Actualmente también estamos trabajando, tenemos nuestras cuentas, trabajando en el apoyo escolar, en los barrios, tratando de poder participar en lo que se propone, siempre teniendo en cuenta las medidas de prevención. En realidad es como poder darle visibilidad a los casos, a la lucha que se viene haciendo en las calles, a la lucha también que se viene tratando por parte del Estado, haciendo responsable al Estado de esta responsabilidad sobre el problema social que hay en un contexto determinado. La idea es poder visibilizar esas cuestiones y que no se dejen pasar porque es un problema social en un contexto totalmente determinado y en un contexto donde las mujeres mueren diariamente y poder preservar la vida de las mujeres también. Mucha gente dice que hay gente a favor y en contra del aborto. En realidad no es que estemos a favor del aborto. El aborto es un procedimiento por el cual las personas no deberían pasar directamente, pero lamentablemente es una realidad que existe y que es necesaria que sea tratada de la manera más segura para la gente que tenga que pasar por el proceso. Nosotros estamos a favor de que una persona pueda decidir si gestar o no, si maternar o no. Y bueno, estamos llevando la lucha a cabo ahora más difícilmente por el tema de la pandemia, por las redes, tratando de informar a la gente, no solo informar a la gente sobre lo que es el proyecto y la ley para llegar a aprobarla, sino también para terminar con la estigmatización que se tiene. Porque si el día de mañana se aprueba, toda la gente igual que requiere de estos procedimientos o que elige pasar por un aborto, también sufre mucho prejuicio y mucho maltrato por parte de la gente, mucha vergüenza. El punto también es que puedan llegar a tener el derecho de decidir y no ser estigmatizados o juzgados por hacerlo. La mayoría de la gente que pasa por esas experiencias prefieren no contarlo o no son casos muy conocidos porque por todo esto prefiere no ser estigmatizado y hay mucha gente que ha abortado y que no siente vergüenza de ello y que no siente que haya tomado una mala decisión, pero sabe que el resto de la sociedad no está preparado para... Hay una parte de la sociedad que no está preparada, ¿no? Totalmente. Entonces, nada, dejar de verlo como algo muy negativo, como una aberración, como algo que alguien elige hacer porque sí, como si fuera un método anticonceptivo. La gente que recorre al aborto es un extremo al que es empujado por diversas razones y termina siendo su única opción. Tenemos Facebook e Instagram, tenemos todo como Mujeres Organizadas y Twitter también, como Mujeres Organizadas de Villa del Rosario, en Instagram Mujeres y en Bajo BDR, tenemos todas las redes sociales, actualmente también estamos trabajando en conjunto con el pueblo de la mujer, tenemos varios contactos, si hay alguna situación, si hay algún caso, se pueden comunicar con nosotras, podemos derivar, digamos, y darles en realidad la atención que requieren casos por gente que realmente está capacitada para hacerlo. Ahora, este último tiempo, digamos, estuvimos haciendo un par de encuestas, por ahí un par de preguntas, tratar de dar cierta información sobre el proyecto, sobre otras cuestiones que también vemos constantemente en nuestra sociedad, que se siguen hablando, que se siguen criticando por ahí, y tratamos de hablarlo y por ahí hay varias experiencias y hay otros comentarios bastante negativos, que todos vienen desde otra postura, de otra forma de ver las cosas, que son totalmente respetables, pero que sí generan esa discusión, que estaría bueno saldarla también y poder ver cuáles son los fundamentos, o qué cosas pasaron y qué acciones hay que hacer para poder contemplar en toda la situación. ¿Están siguiendo las noticias de lo que está pasando ahora con, digamos, con este envío por parte del presidente por esta ley? Sí, estamos al tanto, sabíamos que ya había enviado el proyecto, lo estuvimos escuchando también en qué consiste el proyecto, ahí está bastante detallado, también lo habla él, y bueno, estamos esperando a ver qué se dice en las próximas sesiones extraordinarias, que va a ser la definición, digamos, de si se aprueba o no. Igualmente, creemos que hay un gran trabajo por hacer después de esto, no es que se apruebe la ley y quedamos ahí, estamos todos recontentos, sí lo estamos, pero hay un montón de trabajo, la violencia sigue existiendo en los mitos del sistema de salud, la violencia obstétrica, hay un montón de cuestiones, incluso hasta en lo psicológico, lo psiquiátrico, hay un montón de cuestiones que hay que seguir trabajando profundamente en el sistema de salud y en todo el sistema educativo, en la sociedad en sí. Gracias. 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 Gracias.